Contra, Ibermaylen, por la derecha vuelve Dani Alves, que tampoco ha estado este verano, ha estado de vacaciones hasta ahora. Por la izquierda, Matías, centro del campo para Mas Serrano, que ahora es cuarto campeón del equipo, Rafinha y Rakitic. Y arriba, pues lo que decíais, ¿no? Falta un poquito de gol, pues ya los tengo a todos, han vuelto de vacaciones, como no voy a poder ir al tridente, ¿no? Messi, Neymar, Luis Suárez. No, por parte de la Roma, estará en el banquillo, seguro que le veremos luego unos minutos. Además, esto ha sentado un buen rato en el banquillo, pues viene el Camp Nou, porque hacía 13 años que la Roma no visitaba el Camp Nou. Y hoy va a formar con Chesni en portería, cedido este año por el Arsenal, Florenzi Castagne, Yang Ambigua y Torosidis en defensa. Doble pivote para Nainggolan y Keita, que vuelve al Camp Nou, aquí ganó un triplete con Guardiola. Media punta para Pjanic y arriba, Yago Falqué, otro viejo conocido del Barça, Jerviño y Destro. Bueno, el once de la Roma, ¿qué te parece? El balón atrás, ahí viene Torosidis, Torosidis por la banda izquierda, se quiere marchar, corta bien la pelota. Ahora el FC Barcelona sale para Messi, Messi para Luis Suárez. El uruguayo con el argentino, la devuelve para el argentino, Messi la frontal. Abajo Chesni. La definición de palo largo de Leo Messi, ¿no? Para los tres tenores. ¿Cómo se entienden? Con esos de Márquez que muchas veces no vemos porque estás pendiente de la pelota, como le pasa al rival Lobo. Y es el delantero, tú que también lo sabes ahí arriba, el que también facilita no solo el pasador eso. ¡Ojo a la pelota! ¡Al segundo palo, a Leymar fuera! Increíble. Es difícil de meter, yo creo que intenta meter Braff incluso porque el balón le supera. Se entra con él ahora, al futbolista de la Roma, a Diego Falqué. Pelota de nuevo arriba, viene Messi, Messi la dejada de taco de Alme. Messi, ahora el rincón, la saca Sesi y abajo se pidió para salvar la bola Florensi. En la primera ya fijó bien a Messi, sin venderle el espacio que él deseaba, pero la verdad es que ahora ha hecho un despeje fantástico. Es la muerta de los propios compañeros. Ahí está Mengolan, juega la pelota arriba, el balón que filtra, viene ahí para Falqué. Delante de Mathieu, picao del área, va a encarar, viene Diego Falqué. Juega Diego Falqué, viene la frontal. Golpeó con la zurda directamente fuera. Y hay que ser valiente, hay que arriesgar, hay que jugar siempre. Tiene una gran oportunidad ahora mismo. Mira, mira, animal, perdóname, balcón del área, aparece Messi, Messi para Raquel. La puede poner, segundo palo, la saca la Roma. Un paso más porque calidad no le falta. Acabo de fichar por el subcampeón de la liga italiana. Sí, esperemos que el futuro campeón. Gervinho contra Mathieu, viene la velocidad en la conducción, Gervinho que viene, Mathieu de espaldas. La sacó Lobo. Sí, sí, la quería hacer, pensábamos que por fuera. ¡Uy! El disparo fuera. La quería hacer por fuera. Tiene el nivel de excelencia, cuidado. Viene Neymar, Neymar picao del área, Neymar en la frontal. Descarga para Messi, la pared es rápida para el brasileño. Juega para Luis Suárez, los tres de arriba. El disparo, el paradón de Cesni, a tiro de Rakitic. Muy bien el Barça, cuando mueve la pelota así con velocidad, ajustándose, es capaz de encontrar los espacios donde no los hay. Muy bien, Cesni. Sí, sí, futbolistas del Barça entre Alves y Luis Suárez. Se llevan a Ingolán. Toca para Messi. Messi alejándose de la zona del área, pero ahora y vuelve a participar ahora con Rafinha. La pelota atrás a la izquierda, ya llega Mathieu. Lateral del área de Mathieu, la pelota para Rakitic, la empalma. Picada la saca y a la segunda amarra el Barça. La tubo Rafinha están llamando a la puerta de la portería de la Roma. La derecha. Igual que Rakitic hace una bolea perfecta. ¿De abajo arriba? Sí. Yo creo que Rafinha, la pierna derecha se le va un poquito y a partir de ahí le golpea la pelota abajo. El remate este de Rakitic es perfectamente... La Santísima Trinidad, atacante. La verdad es que mira, 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 mira qué pasa. ¡Viene arriba, viene arriba, Nimar! ¡Qué lío de Nimar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Barça! La verdad es que hemos asistido a lo que siempre digo. Tú puedes poner estructuras defensivas para parar a Messi, pero aunque le pongas una pared de 25 metros de altura, esos pases siempre te los va a ofrecer. Pero lo que más me ha gustado es eso. El amago, cómo engaña al portero, lo deja clavado ahí en el suelo, esperando ese primer remate. Rafinha perdona, Neymar corrobora esa sangre fría que se tiene que tener en el área para certificar, para facturar esos goles maravillosos. Bueno, esa jugada la veíamos la temporada pasada una y otra vez. Había diagonal corta con Neymar, diagonal larga con Jordi Alba. También elevan el nivel y se ponen más serios de lo que correspondería quizá para el último partido, último ensayo también para el Barça al menos. Juega arriba, se cuela Messi, Ceci, no, había anulado. Comandar, que sale a tener el balón y sin embargo hoy está completamente en fase defensiva. ¡Messi! Se le escapó alta. Balón, pero en la disputa yo creo que está en el límite, está rápido Mascherano. Juega la pelota de nuevo, ahí viene Luis Suárez de la derecha, se quiere marchar, se tira con todo. Se va Luis Suárez, balón dentro. Llega ya Neymar, pico del área. ¡Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! Neymar en el punto de penalti para Rizzo, al final sacó la bola a la frontal. Como diciéndole a la Roma, ahora voy a reventar la portería por lo que le había pasado antes con el cabezado, el intento de agresión entre uno y otro. Además es un, yo me lo guiso, yo me lo como. Eso es, y ahora desde la tranquilidad, después de esa elaboración magnífica del Barça, fíjate cómo le dejan el balón. ¿Qué es donde más daño hace? Con la sangre fría que tiene. Y este técnico ha visto que ha tapado portería, pero es que ahí abajo es muy difícil. Es el engaño, como dice Marcos, de muchos futbolistas que lo estamos viendo, incluido el propio Messi, cuando parece que estos futbolistas que... Van der Sar, le saca un latigazo, bueno, este año mismo que lo he visto y dicen... ¡Ojo, ojo! ¡Luis Suárez, madre mía! El uruguayo la que intenta de inventar delante de Seis y la saca para Messi. Messi juega para Dani Alves. El rondo es dentro del área de la Roma. Ahí está, pisa la bola, arrastra, se la quiere llevar Dani Alves, juega para Leo Messi, puede inventar otra, la saca al balcón. ¡Viene Rafinha! ¡La colocó! El uruguayo de Zurda. El mismo... Hace un golpeo de... Sí, muchísimos años. Como Douglas Costa. Sí, sí, sí. Pues miente cuando lo vimos en el Sacta, la Douglas, ¿no? Espérate que viene ahí, viene ahí, viene ahí... Y el remate de Jordi Alba con la Zurda. Igual también hay que correr, de hecho, en aquel MAPSA que nos tocó, contar durante cuatro años, Marcos, de Pep Guardiola. Corrían, eran los que más corrían, además, ¿eh? Viene Gerviño, Gerviño ahí, por dentro, Gerviño. Se tiró abajo, Bartra, oportunísimo para el FC Barcelona. ¡Viene Gerviño, Gerviño! Y golazo. ¡Viene Gerviño! ¡Qué golazo de Iván Rakitic! ¡Gol! del Fútbol Club Barcelona que golazo, tremendo recuperación en campo contrario y a la escuadra le pega de lujo y va en el terrible si, si, hay que ver el golpeo técnicamente hay que ver como la pierna va para un lado y que limpio saca el balón lo escupe, vamos a ver la quiere su futbolista, ahí está Pedro, Pedro dentro del área la deja atrás, a la espalda no llegó recupera a Nengona, se la roba de nuevo Iniesta viene Iniesta donde le gusta, esta es la de Iniesta el uno contra dos, aguanta descarga Pedro y casi el rechace, el segundo disparo fuera, la baldosa de Iniesta pero ahí en el área te puede hacer igual que cosa esto que tanto aprendió y emuló de Michael Ladrup uno de sus ídolos yo creo que lo ha superado, con todo mi respeto nosotros una vez, de acuerdo a Marcos en un postpartido hicimos un vídeo comparando, Lobo, te lo tengo que enseñar además, comparando controles y remates de Iniesta con Ladrup equipo del Camp Nou que de momento sigue aguantando para los minutos finales que quedan quedan solo siete para el final punto de penalti, gana el Barça 3-0 busca el cuarto, hay el disparo Munir a previa de la Champions a la que deseamos mucha suerte vamos a poder vivir uno de los dos partidos de esa eliminatoria del conjunto Che para poder tener cinco equipos los ojos al disparo la mano de De Santis otra vez al tiro de Rakitis que poco necesita Lobo Marcos para armar la pierna y colocarla una posición más escorada más difícil más difícil claro, claro el cuerpo lo tiene que poner muy... cabeza Bartra el balón que lo quiere matar Totti y con pan se acabó el Gamper ganó el Barça 3-0 gracias Lobo a vosotros un placer el martes Marcos